¡Hola, hola chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo están todos? Aquí sigo con los videítos para ustedes. Seguimos con los videos para cada uno de los estados que ya han aprobado el segundo depósito. A petición de ustedes los estoy haciendo porque toda esta información que les estoy dando en estos videos ya se las había estado dando día tras día en los en vivos, en los mensajitos, pero todos me pedían, es que Teresa, haznos el video de cada uno de los estados. Pues ahí les va, chicos. Espero ya hayan tenido tiempo de mirar el video los de Virginia, los de Massachusetts y los de Maryland, que esos son los tres videos que ya llevamos hecho. El día de hoy vamos a hacer videíto para... ¿Para quién creen? Sí, chicas. Para Nor Carolina. So, bueno. Nor Carolina, ustedes saben cómo es que yo tengo todas aquí mis anotaciones. Esta es la libreta en la que yo tenía todo anotado, lo de todas, lo que fue el primer depósito. Está llenita, chicas, con toda la información de todos los estados de cuando les hice el primer depósito. Ahora tengo una nueva tarjeta, una nueva tarjeta, una nueva libreta, en la que he comenzado a llenar con toda la información de los estados que han sido aprobados para el segundo depósito. So, todos estos días que no me han visto hacer videíto y he estado haciendo mi tarea, chicas, a veces no me doy la oportunidad de hacer el video, pero sigo investigando mientras estoy ayudando a mis hijos en las cosas de su escuela, estoy en las clases de ellos y yo ando caminando, haciendo ejercicio y checando información, tomando screenshot para tener toda esa información para ustedes. So, yo no paro, chicos. No crean que cuando no les subo videíto, ay, ¿qué está haciendo Teresa? Está ahí por ahí de flojita. No, chicos. Todo el tiempo estoy buscándoles información. So, ahí les va. Vamos a comenzar. A ver, esta es la del primer depósito. Fíjense qué es lo que les voy a decir. Estoy tratando de, en estos videos que les estoy haciendo de cada uno de sus estados, darle respuesta de si el estado aún está disponible para que puedan recibir el primer depósito, si ya recibieron el segundo depósito, qué fechas lo enviaron, qué está pasando con los siguientes meses de lo del depósito, y así dudas como las más concretas que han salido. ¿Ok? So, ahí va. North Carolina. Estoy checando mis apuntes y lo que fue el primer depósito de la tarjeta PBT en tu estado fue sin llenar aplicación. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas ustedes que apenas miraron mis videos y apenas se enteraron de esto de la tarjeta PBT, aún están a tiempo de pedir su primer depósito. ¿Por qué? ¿Por qué aún están a tiempo? Porque recuerden que los estados en los que no se hizo aplicación todavía tienen disponibles para ustedes poder hablar para pedir su primer depósito. ¿Ok? Pero todos aquellos estados que ustedes cuando chequen su estado, si su estado los hizo llenar aplicación, tenían fechas límite. Entonces, con esto, ya no pueden ustedes aplicar para esta tarjeta. Pero ahí les va. North Carolina, buenas noticias. Tu estado no llenó aplicación, aún está disponible por ahí si no te llevó la primer tarjeta. ¿Qué los hacía elegibles para la primera tarjeta? Que tu niño estuviera estudiando en el ciclo escolar 2019-2020 y que estuviera inscrito bajo el programa del Free or Reduced Lunch, que viene siendo el National School Lunch Program que ofrece para todos los niños lo que es el desayuno y el almuerzo gratuito. ¿Ok? So, esas son las dos cositas que los hacían elegibles. Chequen el dato. Si ustedes niños llenan esto, hablen a los números que voy a dar o a la información que les voy a dar ahorita. ¿Ok? Ustedes tienen un link que es el de la ebth.com en el que ustedes pueden entrar a activar sus tarjetas, pueden checar su saldo, pueden estar mirando los movimientos de su tarjeta. Aquí les voy a inscribir. Es el www.ebth.com Ahí pueden checar ustedes lo que es sobre sus tarjetas, la información sobre sus tarjetas. ¿Ok? Allá el primer depósito se envió en junio. Me aparece que por marzo y abril les enviaron 194 dólares y que por mayo y junio 177. ¿Verdad? So, bueno. Done. Ahí ya cerramos primer depósito de North Carolina. Segundo depósito, chicas, que se acaba de aprobar es el del ciclo escolar 2020-2021. ¿Quiénes son elegibles para esto? Pues, los niños que se quedaron estudiando desde casa online. ¿Ok? Que no regresaron a las escuelas. North Carolina aclara que no solo los va a ser elegibles el que hayan estado inscritos para el Free or Reduce Lunch, sino que ellos tienen un listado de condados, le llamo yo, distritos, le llaman ustedes, distritos o escuelas charter. Ellos tienen el listado de cuáles son las que están autorizadas. No todas están dentro de los que van a recibir el segundo depósito de la tarjeta PBT. Ok, chicas. So, ahí les va. Esta hojita que van a estar mirando aquí, donde viene, dice, North Carolina School Districts or Charters Schools Eligible to Receive PEBT Benefits for Agus in September. Dice, estos son los distritos o las escuelas charter que son elegibles para recibir los beneficios de la tarjeta PBT durante agosto y septiembre en la área de North Carolina. Ahí les va. Dice que el criterio de elegibilidad cambió a cómo habían actuado cuando era en la época de verano a cómo es ahorita. So, solamente estas escuelas o estos condados y estas escuelas charter que voy a mencionar están dentro de las que van a ser autorizadas para recibir el dinero de agosto y septiembre en North Carolina. Esto basado en la guía de criterio de elegibilidad del Departamento de Agricultura. So, ahí les va. Esta que está mirando aquí les dice que Alamance Burlington School District, y a veces no las pronuncio bien, no conozco yo nada de esto. Yo nada más lo voy a ir leyendo ahí para no quedarme aquí cruzada de brazos mientras ustedes están viendo esa pantalla, ¿verdad? So, ahí les va. Ya les dije la primera. Allegency County Schools, Anson County Schools, Appalachian State U Academy, Middle of Work, Asheboro City Schools, Asheville City Schools, Beaufort County Schools, Verti County Schools, Blatton County Schools, Brunswick, Buncombe, Burke, Cateros, Camden, Cotter, Cotter G. Woodson School, Caswell County Schools. Este es el primer listado, ¿verdad? De ustedes. Si su escuela, si el condado de ustedes está ahí, van a ser elegibles para recibir lo que es el depósito de la tarjeta PBT, lo que es el segundo depósito, ¿verdad? So, vámonos a la siguiente. Aquí está. La siguiente es, aquí tienen este listado de estas escuelas, de estos distritos, de estas charters. Central Park School for Children, Chapel Hill, Carrboro City Schools, Charlotte Mecklenburg Schools, Chettham County Schools, Children's Village Academy, SIS Academy, Craven County Schools, Cumberland County Schools, Curituck County Schools, Dare County Schools, Davidson, Deaf and Blind Schools, Dillard Academy, Dublin County Schools, Durham Schools, Public Schools, Edmonton Challenge School, Edgecombe County Public Schools, Elizabeth City, Pasquatank Public Schools, Foresight Academy, Franklin County Schools, Gaston College Preparatory, Gates City Charter Academy, Gates County Schools, Global Schoolers Academy, Granville County Schools, Green County Schools, Wilford County Schools, Wilford Preparatory Academy, Halifax, Halifax County Schools, Harnett County Schools. Este es este listado, chicas, y su condado, si su distrito, si su escuela está en este listado, ustedes van a ser elegibles para lo que es el segundo depósito de la tarjeta PBT. Vamos con el siguiente listado. Haywood County Schools, Healthy Star Academy, Henderson College, I don't know, no sé cómo se pronuncia bien eso, Henderson County School, Hertford County Schools, Hickory City Schools, Hyde County Schools, Jackson County Public Schools, Johnston Children's Academy, Johnston County Public Schools, Kip Durham College Preparatory, Kip Halifax College Preparatory, Kip Charlotte, Lake Norman Charter, Lee County Schools, Leonor County Public Schools, Lexington City Schools, Macon, Madison, Martin, Matthew Chartered Academy, Marin, Joy Charter, Montgomery County Schools, Mersville Graded School District, Movement Charter School, Nash, Rocky Mountain Schools, New Hanover County Schools, Next Generation Academy, North East Carolina Preparatory School, and Northampton County Schools. Este es nuestro siguiente listado que está aquí en la lista. Tengo dos listados más, chicas, o si no he mencionado, ahí van los de la OPE, QR, R, 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 Ahí va, Orange County School, Pamlico County School, Pace South East Raleigh Charter School, Peak Charter Academy, Peak County Schools, Permanent Charter School, Quality Education Academy, Queens Grand Community School, Research Triangle Charter, Roanoke Rapid City Schools, Robson County Public School, Rockingham County School, Rocky Mountie Preparatory, Roseville Charter Academy, Rutherford County Schools, Sally B. Howard School, Samson County School, Scotland County School, Stokes County School, Sugar Creek Charter, Summerfield Charter Academy, Surrey County School, Thomasville City School, Tribe Math and Science Academy, Tire County School, Upro Leadership Academy, Vance County School, Wake County School, Wake Forest Charter Academy, Warren County Schools, tengo la última chica, ya es una lista pequeña, aquí la van a ver también, Washington County School, Watauga County School, Wayne County Public School, Weldon City School, Wax County School, Wilson County School, Winston-Salem, Forrested County Schools, Z-E-Z-A School in Arts and Technology, este es todo el listado que North Carolina ha proveído, dando a entender que estas son las únicas escuelas, los únicos condados, los únicos distritos que en su estado recibirán el segundo depósito de la tarjeta PBT, espero les sirva esta información para todas aquellas que me han estado preguntando, que cómo sabían, cómo se enteraban si ellas eran o no elegibles en North Carolina, ha habido muchas dudas con todo esto, en North Carolina a todos estos listados que ya les di, se suponía que ustedes ya les debió haber llegado el dinero por agosto y septiembre, ok, esto se les depositó en las mismas tarjetas que ustedes ya tenían del primer depósito, para todas aquellas que son nuevas y que no recibieron el primer depósito, que no eran elegibles en aquel tiempo, pero ahora son elegibles, les van a llegar nuevas tarjetas con, bueno, ya les llegaron ahorita los últimos de octubre, se supone, y si no les han llegado y sus niños están en estos condados, los condados recibían lo que es el free and reduced lunch, y están estudiando online, ustedes son elegibles para esto, ¿a dónde pueden hablar si están en North Carolina? ¿verdad? El número al que pueden hablar, ahí les va chicas, 1-866-719-0141, 1-866-719-0141, este es el número que North Carolina ha proveído, para cualquier duda o pregunta que ustedes tengan sobre la tarjeta PBT, recuerden que esta ayuda es solamente para los niños que están estudiando los 5 días virtualmente, se los aclaro porque muchos de ustedes tienen niños estudiando de manera híbrida, ¿qué quiere decir esto? que tienen niños que están estudiando 2 o 3 días, ellos no entraron en el segundo depósito de la tarjeta PBT, ok, para todas aquellas que me han estado preguntando, Teresa, pero si mi niño está estudiando solamente 2 o 3 días, ¿es elegible? no chicas, esto lo decidió tu estado, todos los niños que nada más están estudiando 2 o 3 días, no serán elegibles para este segundo depósito, ok, so bueno chicas, allí tienen la información, ahí tienen la información para ustedes, se les van a estar enviando 5 dólares con 86 por día, basado en tu condado, no les quiero dar cifras porque cada condado es una cifra distinta, pueden chequear con su, entren a las páginas de la escuela de sus niños, chequeen el ciclo escolar de ellos, basado en los días que les tocaba ir, que tenían clases, ese es el dinero que les van a enviar, lo multiplican por 5 dólares con 86 centavos, para todas aquellas que siguen teniendo necesidad de alimentos, pueden mandar un mensaje al 877-877, escriben comida en mayúscula y allí van a recibir ayuda, ok, para todas aquellas que me preguntan, ¿y qué va a pasar? ahorita no han enviado dinero de octubre, no han enviado dinero de noviembre, no ha habido fondos chicas en ningún estado, para enviar dinero por el mes de octubre, el mes de noviembre, no toca sino hasta el 30 de noviembre en todos los estados, si no se soluciona del estímulo, y que ya haya fondos en los estados, para seguir enviando las ayudas, no se preocupen, todos estos ayudas son retroactivas, entonces si tu niño digamos, está estudiando online ahorita en octubre y noviembre, y diciembre, pero ya en enero regresó a la escuela, no te preocupes, cuando esto se autorice, a ti te van a enviar el dinero de los días, que él estuvo estudiando online, ok, si tienen alguna duda, ahí escríbanme en los comentarios, y la información que les he traído el día de hoy, ha sido de ayuda por ustedes, porfa espero sus likes, si es la primera vez que ven mis videos, no olviden suscribirse, para que le lleguen a, para que les dé acceso a todos los videos, que ya tengo en el canal, y no olviden encender la campanita, para que les llegue una notificación, cada que yo subo un nuevo video, ok chicas, saben que siempre estoy aquí, buscándoles información, para toda nuestra comunidad latina, espero les sea de ayuda, saben que lo hago con mucho gusto, espero sus mensajitos, allí en los comentarios, bendecido día para todas, bye, 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 Gracias.